Hoy salimos a la calle para conocer los planes de cara a esta Semana Santa por parte de los lanzaroteños. Si es posible, sí. A mi tierra. ¿A dónde? A Italia. Me quedo en la isla porque no puedo, porque me vienen mis nietos y además el viernes o el sábado viene mi padre de La Palma y me toca a mí cuidarlo, entonces es imposible. Tengo un viaje previsto con la señora. Voy a estar mitad afuera y mitad adentro, sí. Voy a salir y voy a volver relativamente pronto. Ojalá que pudiera comunicarme más, pero a dos semanas para ir más o menos. El miércoles estoy aquí de Semana Santa para pasar la Semana Santa los dos jueves, viernes y sábado. Domingo fuera a la península. No tengo nada previsto. ¿Se queda en la isla? En la isla, el viaje para el verano.